Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido al podcast de... Bueno, no tiene título todavía, pero en él vamos a presentar alumnas, chicas, mujeres, que han pasado por el Monterroso y nos cuenten su experiencia en el área de STEAM, que es Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática. ¿Vale? Hoy os presentamos a Celi Ucero Navarro. Ay, yo no me he presentado. Eso es a Celi Ucero Virchel. Ucero es el mismo, sí. Pero para empezar, tiene que empezar por alguien que conocía. Y empezamos. Venga, preséntate algo. Di algo. Pues soy Celi. Estuve en el Monterroso... ¿Cuándo me había estudiado en el Monterroso? Uf, un año. Sí. Y nada, estuve en Londres. Me fui directamente a Londres desde el Monterroso a estudiar. ¿A estudiar qué? Pues estudié Ingeniería Eléctrica y Electrónica. ¿Extrica? Porque quería ser astronauta. Oh. Arreglar cosas de satélite y ondas y naves espaciales. Porque ser astronauta ya no. Que no es demasiado mayor para ni demás. Bueno, la cosa está... Bueno, hace poco sacaron una... Que yo me presenté una... ¿Cómo es? Bueno, para presentarse es para hacer astronauta de la escuela, de la Agencia Espacial Europea. Y no salí, obviamente, pero me presenté. Además es que no te puedes presentar si eres miope. Del tirón. Yo no tengo nada de eso. No, pero... Ya he dicho que, Garreo, estudiaste. Ya voy con las preguntas. ¿A qué te dedicas? Pues ahora mismo soy programadora web especializada en la parte de front. O se puede decir que la parte bolita que ves en la página web. Venga. Darle a los botones, diseñar cómo interagio con una página web, etc. Te pedas con los del backend. Explico, para los alumnos que estén escuchando, una aplicación... Bueno, tú lo vas a explicar mejor que yo, pero a ver si lo explico yo bien. Una aplicación tiene dos partes. Bueno, tiene más, pero... El backend, que es lo que procesa los datos. Y el frontend, que es cómo se ve esos datos. ¿Vale? Tú eres la que maneja el frontend. Venga, preguntas personales. ¿Escritor o escritora favorito? Personales, sí, bueno, son personales. Esto no es algo a mí. ¿Escritor o escritora favorito que he estado leyendo? Bueno, yo me sesioné mucho, hace mucho, mucho tiempo, con un escritor americano que se llama Augustine Burroughs. Yo creo que sí que es uno de mis favoritos, que bueno, hace tiempo que no leo en condiciones. Y Augustine Burroughs es un seño que ha escrito un libro que se llama Corre con tijeras. Y era sobre su infancia, yendo de casa en casa, porque les dieron la adopción. Y era su infancia de eso, de saltarse a la escuela, de portarse mal. Porque yo era totalmente lo opuesto, entonces me gustaba saber. Que había gente que tenía otra experiencia, ¿no? Bueno, entonces, ¿tu libro favorito también sería ese? Si lo pienso ahora, sí. Muy bien, yo no lo conocía. Ya meto ya mis preguntas capciosas para que los alumnos se enteren. ¿Tú crees que es bueno leer o por qué te gusta leer? ¿Por qué? Pues para evadirme de la realidad un rato. Lo que he dicho, yo leía cosas que yo no conocía. Digo yo, uy, la gente, yo era la niña más buena, la que estudiaba más, la que no sé qué. Y eso, pues digo yo, uy, ¿y por qué hace la gente esto? Yo no me saltaba nunca las clases. Yo tampoco lo hice. Nunca. Yo tampoco. Nunca. ¿Película favorita? Uh, eh... O serie. Whatever. No, película diría yo que Mr. Nobody, en español, no sé cómo se dice. Ni idea, creo que tiene un multitud. ¿De qué va? Y es como de ciencia ficción mezclada con viajes en el tiempo, naves espaciales, realidades, realidades, universos, paralelos. Yo no, que no, me ha pasado por debajo del radar, eh, no lo he visto yo. ¿Tu canción favorita? O grupo, o estilo, o no vale reggaetón. Venga. Ah, grupo, obvio, Green Day. Green Day. Green Day para la vida. Sacando que tengo un tatuaje de Green Day. Niños, no tatuarse es malo. Es broma. Eh, ¿qué es lo que más te gusta hacer en el tiempo libre? Uh, lo que sea, creo que con el trabajo, eh, sin pantalla, de ordenador, ni electrónica, muchas gracias. Mm, correr, correría por ahí. Eh, bicicleta, correr, lo que sea, sin electrónica. Vale, ya, ya meto yo, yo es que tengo que meter, si no, mi cuña. Eh, no sé dónde leí que lo, en Silicon Valley, los, los grandes magnates de las empresas de internet, no permiten que sus hijos tengan móviles. Porque saben, y esto lo añado yo, el daño que puede hacer un aparato electrónico. Está muy bien para trabajar y cuando dedicas tiempo, pero es obvio que todo el día haciendo lo mismo, sea lo que sea, no es bueno. Y delante de una pantalla, pues, cuando, cuando te quitas quieres dejarlo, quiero decir, que no es, no va a estar todavía haciendo lo mismo. Venga, pregunta sobre el Monterroso, que aquí había metido yo algunas malísimas, pero me la han quitado. ¿Tu asignatura favorita? Eh, Monterroso. Sí. Matemática. Matemática. ¿Quién te ha dado matemática? ¿Quién te tocó? Si se puede saber. Carpintero. Bien. Ya le preguntaré a él, ¿nos meteremos al final del podcast una...? ¿Qué muera esta luna? Pues no, no creo que diga nada de eso, pero ya le preguntaré. ¿Algún profesor o profesora, no solo en el Monterroso, en toda tu carrera educativa, que te inspirara para decidir a qué te ibas a dedicar? Eh, cuando estuve en Estados Unidos, cuando llegué a la segunda vez, que tendríamos como 11 o 12 años, y teníamos la clase de ciencia, estaba la típica clase de ciencia, que cada mesa tiene su mini laboratorio, cuando salen las películas y eso, y yo no sabía, yo sabía lo que tenía que hacer con los dibujitos del libro, que te ponía lo que tenías que hacer con las pipetas, y los exámenes yo no los había aprobado solamente por eso, porque seguía las instrucciones con los dibujitos, con los números, pero de inglés, un poco. Lo mejor, ¿no? Lo mejor de todo. ¿Qué hombre? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Mister Alarquía. Es que allí se le llama Mister a todos los profes. No, aquí decís cero, no sé qué, no, no, Mister Whatever. Sí. ¿Vale? ¿Y qué hacía? ¿Qué era de tiene de especial? Que hace cosas muy locas, lo típico, hace experimentos en la clase, que los niños me prestaban la atención, porque decía, oye, ¿sabéis que si ves clase con el esposo sale humo verde? Es el duende verde, eso le pasa a uno que mal, eso no... Eh, una anécdota o algo gracioso, algo que te gustaría contar que te ocurriera en el Monterroso. Mmm, ¿qué me pasó? Ah, cuando, bueno, cuando llegué la primera vez, yo jugué en el Monterroso al año. Sí. Al final, sí, estuve bachillerato, y llegué con la niña nueva, y estaba con concurro en la clase, que era mi tutor, en la clase de lengua, en primera hora, y me pregunté, ¿dónde era? Y me dije que era este tema. Y me preguntó, pero yo te vengo por aquí, y me trae tu opinión, no sé qué, y dice, pero ¿dónde vienes antes? Y dice, y dice Miami, y me de Miami, con su chico de la navidad. Y me dijo, ¿dónde vienes antes? Y me dijo, ¿dónde vienes antes? Se fue confundir y... Venga, pregunta sobre tu profesión. ¿Por qué elegiste tu carrera? Ah, bueno, ya lo has dicho. Ya estás colado. ¿Por qué querías ser astronauta? Meto mi cuña. Estamos haciendo el proyecto Steam de investigación aeroespacial aplicada al aula, y tiene que salir algún astronauta o algún astronauta. Alguno saldrá. Ya que llegue o no, porque es muy exigente, pero... ¿Querés llegar a las estrellas? A lo mejor no llegas a las estrellas, pero llegas alto. ¿Qué es lo que más te gusta de ser programadora? Pues... ¡Nada! ¡Nada! Me estoy centrando ahora mismo, me gusta bastante porque tú, en cuanto cambias algo, tú la línea de código lo ves instantáneamente. No tienes que esperarte a ponerlo en la nube, ni ponerlo en la vida real en producción. Tú cambias una línea en tu ordenador. Me das a refrescar. En Chrome, en internet, lo que sea, es el cambio. Y... Si quieres que vea color rojo, como lo ves. Si quieres que vea que algo se agrega más pequeño y me hubiera enterado de otra manera, pues en dos segundos la cambias. Sí. Que lo bonito de la programación es que las cosas, cuando funcionan, funcionan. Y las reglas son claras, no como la vida, que es un poco... No te dan el libro de instrucciones. ¿Qué es lo que menos te gusta del programa? Ah... Pues... Esto digo al spaghetti, también. Porque igual que tú puedes saber lo que es tan fácilmente, si hay 10 personas que han trabajado en esto durante los últimos 6 meses y no se han comunicado bien, porque a veces te metes, te cambias un botón y esto es spaghetti. Que para entenderlo no lo entiendes ni para atrás. Eso es lo que me gusta. Cuando empiezas a entender cómo funciona algo y no lo sabes, porque está muy mal organizado, y obviamente lo rompes. Porque no entiendes cómo funciona. Y eso... Por eso tenemos la regla de ser una buena... o un buen Boy Scout, que si te compras algo, deja a lo mejor que tú no estabas. O sea, que si te compras algo feísimo, no tomas tu tiempo y arreglalo, para que la siguiente persona nos sustra, como si ha sucedido tú o yo, que me está pasando ahora mismo. Me voy. Todo el día. Es una regla para la vida, ¿no? Si llegas al mundo, deja lo mejor que estabas. Creo yo, pero... Sí. Eh... ¿Qué le dirías a una niña? ¿A qué le dirías a una niña que quisiera ser... programadora? ¿Qué le dirías? Hmm... Pues... Que las hay. Tengo dos o tres que... Así que te están escuchando. Porque las voy a hacer, las voy a obligar a que te escuchen. Sí. Pues... Al principio... Yo no soy programadora hace años. Antes no te había encontrado aquí otras cosas de las reglas. Que al principio sí que era un poco más de palo. Sobre todo cuando estaba aprendiendo y empezando. Porque hay gente que está allá en el sistema. Que cuando tú les hablas, te pueden dar la impresión de que... Uy, yo no voy a ser nunca tan guay como esta gente. Me voy a ser tan listo. Me iba a saber tanto. Mmm... Nunca me llegaste a eso. Y si tienes una persona que es mentora. Una persona que te está... Que tú dices... Ah, pues yo quiero aprenderte lo de esto. Que no te eche para atrás. El hecho de que ahí te nunca llegaste a eso. Y poco a poco... Te vas a aprender. Te vas a aprender. Te vas a meter el cabezazo contra la pared. A lo mejor hay gente que no... Te enseña de la misma manera. Te eres mentor o no sé qué. Pero que... Que todo el mundo pueda llegar. Que no te eche para atrás. Venlo desde fuera. Venlo desde fuera. Venlo desde fuera. Si te da más miedo. Que cuando estás dentro. Dentro ya no da tanto miedo. La verdad. El concepto de mentor ellos no... No, yo se lo explico. El mentor es una persona que te... Te coge bajo su ala y te acompaña en el camino del... Aprendizaje. Te facilita. No es un profesor. Pero si tienes una duda o tienes un problema, te ayuda con él. No solo problemas de... Del trabajo. Si no. Bueno. Pueden ser otro tipo de problemas. Pero... Tu mentor es alguien que te acoge bajo su ala y te... Te ayuda. Que ha pasado por lo mismo que tú. Seguramente. Y por eso te entiende. ¿Vale? Eh... Preguntas sobre la juventud. ¿Qué consejo le daría a la niña que fuiste cuando estudiabas en el Monte Rosa? Eh... Guau. Pues... Que... Seguramente que no me hubiera dado tanta vergüenza. Decir cosas. Ni mencionar cosas que yo. A mi nunca me gustaba molestar. O si algo en la clase no me parecía que estaba bien. Sobre todo la clase de inglés, por ejemplo. Uh... Lo que te doy corta. Jejeje. No creo. Eh... Sí, no. En general, yo era muy... Nunca ya... Si querían... Eh... Gente de voluntaria. De hacer MSP. Pues yo nunca he hecho nada antes. Eh... Sí. Sí. Me hubiera gustado como... No solamente en la parte de la clase, pero en la parte de fuera. Eh... Organizar las cosas. Sobre todo con el gerato, ¿sabes? Uh... Que estaban haciendo más cosas para el fin de curso... O... No me acuerdo. Es que... Sí. No se te ha callado. Básicamente. Atreverse a hablar. Que no pasa nada. ¿Vale? En mi clase no, por favor. Pero en el resto... Hablar. Pero si tenéis alguna inquietud, yo se lo digo. Hablarlo, pero con sentido. O sea... Que tenga algo y con educación. Pues... Si algo no te parece bien, lo tienes que decir. Y se habla. Y no pasa nada. O sí. Ya veré. Según cómo me pilla a mí el día. Eh... Y qué consejo le daría a los niños de hoy. Niños y niñas de hoy. A los que... A los alumnos del Monterrazo que te están escuchando. No tiene que ser de estudiar. Y... De lo que tú consideres que un joven debería saber. Pues... Bueno... Una cosa que me hubiera gustado saber también. Que solamente... Que le estudias una cosa. Que a lo mejor el instituto es un rollo a veces. Que no tienes ganas de aprender... Las matemáticas de no sé qué. Porque no te va a servir. Que al final a lo mejor te sirve a lo mejor no. Que nunca se sabe. Que una vez que termines... No significa que por no... Si no te creas que te agarras cinco años. O creas que un módulo de dos años. O quieres que te haga un año o seis meses trabajando... En una copistería en una tienda de flores. O si puedes hacerlo. Pues lo haces. Pero... No vas a saber exactamente lo que quieres hacer con tu vida. Ahora mismo. Yo... Yo empecé haciendo... Ingeniería histórica. Después me cambié a otra cosa de datos. Ahora estoy haciendo no sé qué de web. O sea... En los doce o diez años que llevo trabajando... He cambiado a tres o cuatro veces. ¿Por qué? Porque no sabía. Y sigo sin saberlo la verdad. Y tengo treinta años y digo... Pero no sé. Pero no sé. Pero no sé. No sé. No sé. Si no se la dices tú. A lo mejor yo no soy consciente de ello. Por ejemplo, yo les digo... ¿Qué vas a estudiar? Para forzarlo. No forzarlo. Sino... Por lo menos que decidan algo. Que piensen que quieren ser. Por lo menos que lo piensen. Y cuando me dicen... No sé. Vale. No lo sabes. Pero piénsalo. Y hay unos que lo tienen claro y al otro año cambian. Vale. Pues... Pero es algo que tienen que considerar. Que bueno. Que... Que la vida... Da para mucho. Para mí ya no. Ya a mí queda menos. Pero... Para ellos sí. Y ya esta pregunta la voy a meter yo. Porque si nos reviento. Porque mañana es el día de la mujer. En general. Ante el día de la mujer trabajadora. Así que... Enhorabuena. Eh... Yo... A mí es que me llevan los demonios. Porque en mi clase éramos 110 personas. Y había tres chicas. Mi clase era una clase de informática. ¿Vale? De la carrera de informática en Málaga. En el año 90. Por ahí sería. Y ahora la cosa parece que no... No está mejorando. ¿Por qué crees que es eso? Buah. Tengo muchas razones. Pero empezando desde siendo chiquitita. Yo por ejemplo... Yo diría que mi madre. Desde siendo pequeña. No me dijeron nunca que no podía hacer algo. No me inculcaron. El decir. Que eres una niña. Y vas a ir. De prosa. Te vas a buscar los carritos. Y vas a partir. Mis padres nos decían. Que él se lo hiciera. Y solamente ella de pequeña. Pues empezaba a jugar con algo que fuera un poco más ilógico. Por ejemplo. Yo qué sé. El dego eso de robo. El coche. Lo tiene un pesaure. No estoy diciendo que eso no sea de niños y de niñas. Pero normalmente a las niñas les impulcan más. Ser más cuidadoras. Más eso. Eso es claro. Tú llegas ya a la escuela. Y en la escuela dice que hay que ser veterinaria. Enfermera. Y los niños que quieren ser. Pues eso. De jugar con cable. Con mecánicos. ¿Por qué? Y eso es la típica cosa que dices tú. Si no empiezas a vivir de pequeño mito. A pensar. Pues a lo mejor se me da bien esto de. Dentro de un patrilete. Y a los cables. O voy a cambiar la ruedilla a mi bicicleta. Empecé a pensar cosas ricas. Y a decir tú. No estoy enfocada solamente en esto. Y parece que sigue siendo. Y es verdad. Mi clase éramos. 15 mujeres. En mi universidad. En mi clase. Y eran eso. Un 11% no más de mujeres. No es que es eso. Y. Pues. Yo creo que. Quizás sea por eso. Como que ya desde pequeña. Si empiezas a pensar. Porque soy niña. Porque no soy niña. Tengo que hacer esto. Porque no me pega. Como había sido un poco sola. Eso es mentira. Pero. Si eso no cambia. Desde. Desde que está en la escuela. Desde que está en la escuela. Bueno. Eso es lo que estamos intentando cambiar. A mí lo que me da coraje. Es. Es darle la vuelta. O sea. Una mujer tiene que ser enfermera. O. O. Otra cosa que has dicho. Maestra. O. Y los hombres tenemos que dedicarnos a otras cosas. Yo que sé. Construir. Las cosas que normalmente. Se le atribuyen a los hombres. Y a mí me da mucho coraje. Que yo como hombre. No se me considere. Primero que no se me considere. Capaz de ser un cuidador. Cuando soy profesor. Maestro. Y. Básicamente soy un cuidador. ¿Vale? Porque ese. Ese afán de cuidar gente. No es algo exclusivamente femenino. Creo yo. Eso. Una cosa. Y. Y. La otra cosa es que. Quien dice. Que. Hacer programa. O cualquier disciplina. Este. Que no sea ciencia. Bueno. Medicina. Nada más. Porque las mujeres tienen que cuidarse. Médica o enfermera. Pero quien dice. Que una mujer. Que. Tecnóloga. Ingeniera. Se dedica a las artes. De steam. O matemática. No cuida a los demás. De cierta manera. O sea. Una persona. Que. Esta mujer. Que no me acuerdo el nombre. Que Dios me perdone. Que ha creado este esqueleto. Exoesqueleto. Para niños que son parapléjicos. Que no. Que no andan. Pues. Si eso no es cuidar a la gente. Yo no sé que es cuidar a la gente. Entonces. Eh. Ese rol de cuidador. Que yo creo que es lo que al final hacen las personas. O hacemos. Intentar cuidar a los demás. De alguna u otra manera. Lo puede hacer. Cualquiera. Desde. Casi cualquier. Un. Ámbito. Que te parece. Si no lo suelto. Reviento. Entonces. Que alguien que programa. Pues hace programas. Que ayudan a la gente. A ver. Eso no lo has dicho. ¿En qué empresa programa? Ya te lo saco. Así. Se llama. Busu. B-U-S-U-U. Que es como duolingo. Para hablar de idioma. Pues la. Sí que sí. Ayudando a la gente. Eso. Es que. Claro. Es que si no. Es que. Hay muchas maneras. Y muchos enfoques. Pues ya está. Los abodes aquí. Yo estaría más. Pero no vamos a tantas preguntas. Y los niños. No van a estar escuchando. Tanto tiempo. Así que. Bueno. Espera alguno. Si lo escuchará. Y le interesará. Muchas gracias Celia. Feliz día de la mujer. Que es mañana. Y. 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 Cuando lo escuchen. Ya le diré a Carpintero. Que. Que te acuerdas mucho de él. ¿Vale? Gracias. Sí. Gracias. La música de este podcast es Heroes of a Thousand Battles by Musical Files de la página Filmmusic.io. Y se comparte con licencia estándar. Una página realmente interesante. No. 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 Gracias por ver el video.